A toda la banda que nos está acompañando en este programa Tema nuevo Tema nuevo, disco nuevo Supergrupazo La Tregua Oye, suene Un cronático de coraza Que son de Provisiones Nismar El grupazo La Tregua se llama Amante Tema nuevo, producciones Nismar Vámonos a bailar hoy La Tregua Superfame Las cotizadas, 12 cari moni La mani la más tóxica Ahora Saludos para la familia Luna Es el bochizote Flapa Guerrero Y se le va mal Ahora Todas las ecuas del compadre Aroncito El más enamorado Oye Subele, coche Llamando a un saludo Ándale para Iván Activo de la calle 7 Barrio 13, Islahuacán Gallo va Mi compadre Hugar Saludos para Emiliano Sale 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 Esa noche A grito de guerra Solo La viente ser un feliz Es el luchador y el diódolo Quien a alguien Alguien por quien vivir Los talentos nuevos Oye, como dice Te quiero a ti Se llama Amante Te dice Te beso Contigo soy muy feliz Para los talleres Pero solo es un sueño Para los locos de aquí Échale mi éxar Pero tú estás sin mí Saludos para Esa noche de aludos Ritmo y clave Que somos Toda la banda Amantes Santa Isabel Cholula Que vivimos de los sueños Para la mullecita Fesa Pérez Amantes Oye Tú ya tienes sueño ¿Cómo se llama? Amantes Que reímos y lloramos En sí Para la bella Sobe Toda la banda De San Juanito Ameca Dale Así que suene Cumbia 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 Todos los carnalitos 26 de corazón Otra obra No se te olviden La machata Como cada ocho días Acá la tenemos preparada Compadre Me siento tan solo Que se ve feliz Esa noche Que tienen a alguien Alguien Es el luchador En tiado Hernández Nicolás Romero Hace mis sueños Siempre como siempre Con a siempre Te acaricio Y te beso Activos de la calle 7 Pero solo es un sueño Villa Victoria Están lejos de aquí Carnalitos B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-tasma Pero tú estás sin mí Tema nuevo Disco nuevo Amantes Que bonita rola Amantes Así se llama Así se llama Amantes Amantes Pobby Chico Sánchez Toluca Hoy En silencio Tony Salón Y San Primo Los callequeros Niños sin amor San Diego Bonilla Colonia Veracruz Crazy Mosco Placa Toda la banda La pequeña Lucia La Mari Ogromaniacas Con la voz de Conaza Con la voz de Armini Aroncito Toda la C4 Se va Super Grupaso La Tregua Ah Kijo Que bonito Grupaso Grupo La Tregua De Lom